Que no es lo mío Que no me importa si la casa es grande Si me voy de viaje, que el negocio es bueno Si será mi sueño, si el carro que tengo corre a más de mil Que me arrepiento de ser agua fiesta todos estos años que viví contigo Que me perdonen si no me di cuenta Que fui tu dueño y quiero ser tu amigo Voy a afeitarme y atender la cama Voy a ponerme mi mejor vestido Voy a servir tu puesto allá en la mesa Para sentir que vuelvo a estar contigo Voy a pedirle al tiempo que no pase Voy a encender la luz de mis promesas Voy a sentarme al frente de la calle Para esperar a ver si tú regresas Voy a pedirle al tiempo que no pase He sido un tonto por dejarte sola Por buscar mil cosas, por mis gran inventos Y al final del cuento Y ahora nada tengo si no estás aquí Que no me importa si la casa es grande Si me voy de viaje, que el negocio es bueno Si será mi sueño, si el carro que tengo corre a más de mil Que me arrepiento de ser agua fiesta todos estos años que viví contigo Que me perdonen si no me di cuenta Que fui tu dueño y quiero ser tu amigo Voy a afeitarme y atender la cama Voy a ponerme mi mejor vestido Voy a seguir tu puesto allá en la mesa Para sentir que vuelvo a estar contigo Voy a pedirle al tiempo que no pase Voy a encender la luz de mis promesas Voy a sentarme al frente de la calle Para esperar a ver si tú regresas Voy a olvidarme de mí Yo puedo hacerte feliz Nos quedaremos aquí Voy a olvidarme de mí Voy a待って la luz de mis promesas No sé Voy a dormir